Sí, yo lo vi esta mañana cuando vine con los muchachos a limpiar acá las calles. Nosotros andamos limpiando las calles, pero esto no puede ser, esto es un basural. No sé de dónde sale tanta basura, sinceramente. Y bueno, yo fui y le comuniqué al intendente lo que había visto cuando pasé por acá. Y me dijo, bueno, hay que limpiarlo, pero si nosotros lo vamos a limpiar, estamos limpiando todo lo que sea, espacios verdes, todo, para tener la ciudad limpia, como venimos pregonando, pero... Ustedes están haciendo una recorrida por todos los barrios. Sí, nosotros vamos limpiando las calles. Ya tenemos toda la parte de lo que es alcina, toda aquella parte, polígono, ahora trocha, después vamos haciendo todo por etapas. O sea, a medida que vamos terminando, vamos juntando con los chicos y vamos cargando en el acopladito, que ahí lo pueden ver. Bueno, pero cuando pasaron que iban para hacer la limpieza... Claro, íbamos a limpiar las calles de acá atrás. O sea, limpiamos las que son de asfalto, ¿viste? Porque tienen barro encima. Bueno, tenemos en funcionamiento la barredora, que también está a cargo mío, y no puede pasar si hay barro, rompe todos los cepillos, rompe todo, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros le vamos limpiando y la barredora después va pasando en todos los lugares que ya limpiamos. Por eso se ve... Yo creo que se nota un poco más limpio, no sé, eso lo ven ustedes, pero todo lo que nosotros está al alcance nuestro lo vamos haciendo. Y esto, Abel, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hay gente que tira la basura? Recordemos que el recolector pasa todos los días. Claro, sí, el recolector andan todos los días y andan por todos los barrios. Pero esto no sé, o yo no... Hay que ver quiénes son los que tiran la basura acá, porque en vez de poner lo que lo lleve el basurero, te lo tiran acá. Esto no es así, es un espacio verde. Exactamente. Aparte, hay familias que viven acá y cómo van a tener este semejante basural. Aparte, ustedes pueden ver, para allá, para el parque, para el parque está todo lleno de bolsa de... De residuos. De residuos. Bueno, apelamos entonces a los vecinos, ¿no? Y si inclusive hay alguien que ve, que denuncie, ¿no es cierto? Claro, no, no, o sea, nosotros ponemos toda la buena voluntad de tenerlos limpios, pero que nos ayuden un poquito, porque así, si nosotros vamos a limpiar un barrio y cuando venimos a otro barrio y está así, esto no es posible, no sé, en una comunidad que queremos que esté limpia. Exactamente. Bueno, a ver, lamentamos esto y, bueno, apelamos a los vecinos. Te digo, lo primero que me dijo esta mañana el intendente, hay que limpiarlo urgente. Y bueno, sí, hay que limpiarlo, pero nosotros... Como limpiar un basural. Exactamente, mirá lo que es. Vos fijate lo que es. Y bueno, vamos a tratar de que esto quede otra vez limpio, pero que nos ayude la gente. Igual, en todos los barrios que sea igual, no solo en este. Que la gente nos ayude para que esté limpio. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!